¡Suscríbete al canal! ¡Y el día está muy bonito como para llegar a mi casa otra vez! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Vamos a seguir llegando a mi casa! A menos que alguien me haga TP porque tengo que caminar un trayecto muy grande hacia la casa de Vita. Bueno, ahora sí estoy un poco más cerca. Bueno, la, 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 la. Yo no sé qué está pasando, chicos. Aquí pasan cosas raras en Pueblo Chocolate, ya saben. Uy, Dios mío, me volví a caer imaginariamente. No sé qué está pasando, chicos. Esto, esto es cosa de, de algún monstruo, fantasma, que me llega al mismo lugar de siempre. ¡Uh! ¡Me da mal que caiga un agua! Vamos a seguir y vamos a casa de Vita. La, 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 la. Ah, mira, me voy a tomar este barquito. Me voy a casa de Vita. ¡Vamos, vamos, vamos ya para allá! ¡Vamos a la obra en una sola bandera! ¡Uy! Rompí mi barquito. Pobre barquito. ¡Adiós, barquito! Te dejo ahí. Me quedé sin comida. Menos mal que siempre llevo mis super paletas. Y mis paletas siempre me dan... ¡Atención, simples mortales! ¡Os habla el emperador Vita! ¿Vita? ¿Es Vita? El emperador Vita está predicando sobre la justicia nacional del poder jurídico de Pueblo Chocolates. ¡Vita, Vita, Vita, acá abajo! ¡Vita, mírame, mírame! ¿Qué clase de rata me está hablando? Me ha dicho rata, chicos. ¡Vita! ¿Quién eres tú? ¡Alas, te salen brillitos! ¡Vita, Vita! ¡Soy yo, Mora! ¿Me recuerdas? ¡Ah, sí! ¡Me acuerdo de usted, dulce joven! ¿A qué osa interrumpir nuestra charla ante todo pueblo chocolate? Escúchame, si vas a hablar como emperador y de tiempo pasado y todo eso, no se le dice dulce chica, se le dice dulce doncella. ¡Ah! Pero, listado... ¡Dulce doncella que osa interrumpir! ¡Eso interrumpir la charla, maestra! ¡Oye, Vita, Vita! ¿Y ahora...? ¡No ves que estoy ante todo pueblo chocolate! ¡Está todo pueblo chocolate reunido aquí! Pero, Vita, no hay nadie. Nadie te sigue, Vita, creo que soplaste tan fuerte que se te cayó el micrófono, Vita. ¡No! Sí, se escuchó como que... ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Sonidos de tentáculos! ¡Ya! ¡Dice, te escuchó, Vita! Voy a bajar de aquí porque me aburrí. Ya, porque no hay nadie escuchándote, tonto. Estabas tú solo. Sí, sí están, sí están. A ver, dime dónde están, dime dónde están la gente del pueblo chocolate aquí. Mira, aquí está manticorito. Pero este es tuyo, este siempre te va a seguir a donde vaya. A ver, juega tú, toma. A ver, dame, dame. La Queen, Queen Mora, Queen Mora. Me pongo esto y ya soy la Reina Mora. Y estoy aquí para sucumbir sus plegarias. ¿Y para qué? Para sucumbir sus plegarias. Madre mía, Willy. ¿Qué, qué, qué abanico de términos? Ya sé. Es que Leo, Leo. Ustedes, chicos, que me están viendo, lean también. Y así van a saber muchas palabras. Cuidado que puedes tirar efectos muy poderosos y nos puedes matar en 28 pedazos. ¿Y esto de aquí? Si yo tiro, ¿te mato? No, porque no tienes suficiente poder. ¡Poder, poder! ¡Del cielo! ¡Del agua! ¡De la tierra! ¡Y del fuego! ¡Ah! Mulo. Ah, no te vi. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Por qué? ¡Vivo! ¿Qué haces de abajo? ¡Ayuda! Oye, Evita, esto no te lastima. ¿Por qué? Porque tú no eres la verdadera reina del mundo y del universo. ¡Dámelo, dámelo! ¡Pero no! ¡Ayuda! ¡Dámelo, dámelo! Ah, no sale nada. Te lo voy. Mira, mira, muera, mira. ¿Qué? ¡Ah! Tienes que hacer una palabra mágica. ¡Winguardium Leviosa! ¡Hala! A ver. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Dame, dame. Toma. A ver. Tú, sin tener nativo. ¡Winguardium! ¡Winguardium! ¡No se dice así! Es Winguardium Leviosa, no Leviosa. ¡Winguardium Leviosa! Tú solo, Mora. Cuidado con lo que dices que puedes sucumbir a algún efecto raro. ¡Hulo! ¡Hala! ¡Hala! Se ha fueído. ¡Mora! Se está muriendo. ¡Mora! ¡No te mueras! ¡Mora no! ¡Mora no! ¡Mora no! ¡Mora no! ¡Mora no! ¿Qué te ha pasado? ¡A Mora se le murió la garganta! ¡No te mueras, Mora! Oye, Timo, te estabas tú muriendo, ¿no? ¿Qué te pasó? Nadie te escuchó. No, no. Me salvaron, me salvaron por ahí. ¿Qué? ¿Me salvaron? Unos amigos. ¡Ah! Unos amigos muy buenos me salvaron, sí. Unos amigos que sí te hacen caso. ¡Mora! ¡Polecito! ¡Pole! Timo, mira, ven. ¿Querés también ser emperador? ¡Sí! Quiero ser emperador. Mira. Esto de aquí va a ser... ¿Dónde está Arbolito? ¿Dónde está? ¡Oh, la mágica! Mira, 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 mira. ¡Qué bonito se ve, ¿verdad? ¡Ya! Pero nunca saco el poder. Pito nada más puede. No, porque tú no dices, Wingardium, le vio aza. ¡Pole! ¡Tómate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Timo! ¡Ay, pero! ¡Tengo! ¡Ahí está! ¡Ay, me caí! ¿Qué pasa, Moration de mi vida, Ishan? Me había caído, pero ya estoy aquí. La Mastidation del mundo, Ishan. ¿Qué pasó? ¡Madre mía! No me pasé, Ishan, Adation. Aquí estoy, Adation to Ishan. ¡No me había dado cuenta, Ishan! Ahora sí ya lo sabéis, Ishan. No te preocupes, Ishan. Estamos aquí, Ishan. Improviso. Bueno, 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 bueno. No, no sobreexplotes el chiste, que está bueno. Buen Ishan, conmumoration. Buen Ishan, conmumoration. Ah, ya lo lograste, tonto. Oye, Timo, ¿tú quieres ser esperado como Rita? ¡Hasta luego! ¡No, Rita! ¡No, Rita! ¡Otros imperios! ¡Ay, Dios mío! ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Hala! ¡Viva por qué Rita no lo vio! Menos mal, menos mal que Rita no lo vio. ¿Qué no vio? ¿Por qué veo a tiburón explotando? Nada, Rita, nada. No pasó nada. ¿Qué pasó? Nada, Rita, nada. Sigue vivo. Sigue, sigue vivo. ¡Eh, Rita, tonto! ¿Quién sigue vivo? ¡Muy loco! ¿Cómo se llamaba el que parece león? ¡Manticorito! ¡Manticorito, él! Mira. ¡Ay, ¿para qué te pones el...? Mira al timo tonto. Pero... Manticorito y Armonito son Inmortalization. Pero es que salieron volando así de casualidad. Mira. ¿No ves que Manticorito sabe volar? ¡Mira! Ahí no le pasa nada. ¡Es un ser inmortal! ¿Sabes de dónde salió Manticorito? ¿De dónde? ¡Ah! Ustedes sí nos son como... ¿Qué haces? Mira, Mora. Yo diría que pregúntense en los comentarios si saben quién es Manticorito y de dónde salió. Los bebecitos de verdad te van a decir. Chicos, bebecitos. Ustedes que me están viendo. Díganme en los comentarios de dónde salió... ¿Por qué? Ah, de la vida. ¿De dónde salió Manticorito? Y eso. Porque yo no sé. Y yo quiero saber la historia. Y yo sé que ustedes sí la saben. ¿Verdad, Vita? ¡Sí! 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 Yo también me la sé. Y luego... Y luego díganme en los comentarios por qué Timos tan tonto. ¡Eso no tiene respuesta! Les puedo contar la historia de cómo nació. ¿Cómo nació quién? Manticorito. ¿Ah? ¿Y tú cómo sabes cómo nació Manticorito? ¡Ay, la casa, Evita! ¡La destruyó el solo! ¡Ay, ilusionado! Escucha, 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 escucha. Mira. Manticorito nació de la mamá Manticorita. ¿Qué? Y ahora es un Manticorito, Feroz. Pero sí, Manticorito lo trajo la vicuña. ¿Quién es la vicuña? La vicuña es la que trae a los bebés. Mi vicuña me suena a una chica que se llama Vicky y le dicen vicuña, ¿sabes? Ah, no. Se llama Vicky y es su cuñada, entonces vicuña está. ¡Ah, qué gracioso soy! ¡Ay, no! ¡Chicos! Oigan, ¿y si ya vamos al colegio que nos vamos a demorar mucho, mucho? Pues yo creo que sí. ¡No quiero, no quiero! ¿Por qué no quieres? ¡Ah, Luguita, vamos! ¿Por qué? ¡Hola! Salieron... ¡No! Pero, ¿cómo es que morí? Bueno, estoy en mi casa. Yo también. ¡Estamos en mi casa! Como que teletransportando, teletransportando así súper rápido. Oye, Emperador Vita. ¿Aquí estamos? Sí. ¡Es una nevera! Tú nos has traído aquí con tu mágica varita, ¿verdad? Claro. ¿Sabías que yo también tengo una mágica varita? Mira. Sí, pero esa varita duele mucho. No quiero probarla, por favor. Yo la probé muchas veces. Uno. ¡Ole! ¡Uno! No te escapes de mi varita mágica de arco iris. No me podras pegarse. ¡No! 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 ¡No, Manticorrito! ¡Al ataque! ¡No! ¡Aléjate, Manticorrito! ¡Aléjate, Manticorrito! ¡Manticorrito! ¡Te hago boom, Manticorrito! ¡Boom, Manticorrito! ¡Ja, ja! ¡A la ataque! ¡Boom, Manticorrito! ¡Boom, Manticorrito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A la atacation, a la atacation! Manticorritation! ¡No, no, no, no! No voy a armonar. ¡Pero, pero, pita! ¡Ala! ¡Pobredita! ¡Me fue a volar, pita! ¡Pobredita! Le cayó un poquito. ¡Vamos al colegio ya, pues, chicos! ¡Vamos, come on! ¡Vamos allá! ¡Manos a la obra en una sola maniobra! ¡¿A dónde vamos?! ¡A Bumpi! ¡A Bumpi! ¡A Bumpi! ¡Que quería ser Bumpi! ¡Oh, pero ahora, Timo! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Timo? ¡Mampachi! ¡Ah, pensé que eras tú! ¡Vámonos! ¡No la llora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está pegando el Mampachi! ¡Yo te lloro, yo te lloro! ¡Boom, Mampachi, boom! ¡No, no son palitos, no se le hace! ¡Pero, los fuegos artificiales! ¡No son palitos, te estaban pegando! ¡No son palitos, no se le hace! ¡No son palitos, no se le hace! ¡Acabo de salvar a Timo, que se la acaba! ¡Que estás llorando, Timo, no se le hace! ¡Pero, si te estaban pegando! ¡Es un animalito con sentimiento! ¡No! ¡Salió volando, viste, fue bellito! ¡Vamos al colegio, tutos! ¡Vamos ya para allá! ¡Vamos todos, todos! ¡Vamos a la obra en una! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡A dónde vamos! ¡Al colegio! ¡Mora! ¡Dime! ¡Tienes un mensaje! ¡Aló! ¡No, deme un mensaje! ¡No, deme un mensaje! ¡Qué pasó con el mensaje! ¡Qué dice! ¡Ya te lo leo! ¡Dice! ¡Hola! ¡Ven, me lo leo! ¡Dime, me llegó a mí para él, me lo leo! ¡Hola! ¡Soy! 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 ¡No, no, no se lee! ¡No se entiende! ¡Vamos, mora! ¡Hola! ¡Ay! ¡Pero no veo a Vita! ¿Dónde estás, Vita? ¡Al lado tuyo! ¿No estás acá? ¡No! ¡Ah! ¡Ya apareció, ya apareció! ¡El emperador Vita ha llegado! ¡Vamos! ¡El emperador ha volvido! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Come on! ¡Vámonos ya para allá! ¡Vámonos ya para allá! ¡Madre mía! ¡Luci! ¡Ah! ¡Toma! ¡Timo tonto! ¡Timo tonto! ¡Tonto! ¡¿Qué haces?! ¡Yo te voy a ir! ¡Ay! ¡Yo no fui! ¡Ven para aquí! ¡A ver, espérate! Vita, a ver, ¿por qué te pones así? ¡A ver, tú por qué te pones así, Vita! ¡Viva, por qué te pones así, Vita! ¡Ah!